qué tal buenos días estoy trabajando en esta chevy uplander 2006 ls vamos a cambiar la la direccional o la palanca de las direccionales por qué motivo se está quedando en alta cuando pones una direccional para un lado se prenden las luces altas vamos a abrir el switch y vean ahí está la luz alta está prendida la manita vamos a poner la direccional para acá ahí está funcionando ahora la regresamos y está prendida la luz alta de cualquier manera la ponemos para allá y la luz alta está prendida vamos a darle vuelta al volante vamos a ponerlo derecho ahí está derecho el volante y ahora la quitamos y no sé la luz alta no se quita todo el tiempo está la luz en alto el problema nada más es esta palanca la vamos a remover ahí ya se quitó vean cuando pongo la direccional para la izquierda se quita si pongo la direccional para la derecha se pone la luz alta la manita está nada más debe de prender desde aquí cuando tú le jalas ok y no se quita de ninguna manera vean ahí está prendida la luz alta así que manos a la obra vamos a cerrar el switch y ahora lo que vamos a hacer es con el t25 ya lo tenemos aquí el t25 vamos a remover dos tornillos por aquí está el uno y por aquí en el medio hay otro a ver si latino no le atino al hoyito ahí está creo que ya le tiene listo ahí lo sacamos y ahora vamos a sacar este lo vamos a desatorar de aquel lado de por este lado lo desatoramos les va a estar algo complicado con una sola mano pero no imposible así que vamos a ver vamos a iniciar destrabate destrabate haré el volante hacia abajo de esta parte lo haces hacia abajo y hacia arriba pero aquí está un solo tornillo que vas a remover vean esta parte pareciera que está quebrada pero si no está vamos a investigar qué qué onda pero aquí hay un tornillo de aquí lo vas a quitar de este igual con el t25 este tornillo de otro por arriba listo muchachos este lo vamos a arrancar con un desarmador no más está puesto ahí ahí es un clip y su otro clip y ahí está extra bate este nada más va metido a presión en estos tres dientitos ya lo procederemos a jalar vamos a ver si hay otro tornillo de aquí para allá porque a veces que trae doble tornillo porque les enseñaré si es que trae otro pues bueno muchachos y trae otro tornillo lo voy a quitar con el texto con el que 25 es una l el tornillo es una l y se encuentra aquí arriba por detrás de éste ya lo quité aquí está el tornillo tenía éste es una l vamos a ver que él era vamos a ver pareciera que era éste el 5 una medida 5 ok yo lo quité con el de tor el 27 pero está metido por la parte de allá allá ella debería de salir ahí está ya salió ahí pero el tornillo está metido aquí ven aquí está metido ver la verdad de vídeo aquí va metido y va metido a esa base que ustedes ven ahí atrás y mi vídeo bien borroso ahí va metido pero vamos a quitar éste lo quitamos y listo vamos a ver si con el t27 lo podemos quitar y si aunque no es el t27 debe de ser el t25 desde ahí lo vamos a destrabar pero me falta quitar el otro tornillo para eso voy a utilizar esta matraca chica en corto y por aquí por aquí los por aquí lo quitaré pues bueno como les iba diciendo ya tengo el t25 y por aquí lo vamos a aflojar desde aquí chequense eso desde aquí lo vamos a estar aflojando algo complicado pero no imposible de no de no hacerlo verdad hay que meterle por aquí ahí está ya lo estoy aflojando y es más ya se aflojó ya no más lo voy a sacar con el puro con el puro de éste a ver si se me deja si no le voy a dar la vuelta al volante que va a ser más fácil bien de esta manera ya le di la vuelta al volante y ahora le voy a poner el t25 a éste con esto muchachos ya tengo el t25 desde aquí yo ya lo puedo aflojar bien esto ahí está ahora voy a sacar el tornillo salte ahí está ahora vamos a desconectar esta conexión que ustedes ven aquí arriba voy a utilizar un iceberg para poderlo desconectar pero hay que sacar esa conexión hacia abajo a levantando un clip aquí este clip que ustedes ven aquí hay que levantarlo y desconectar aquí está otro que tendremos que desconectar esta conexión ok igual con un clip levantas eso y lo jalas hacia atrás pues listo muchachos el más difícil que va a hacer va a ser desconectar una que está allá abajo esta conexión chiquilla les voy a enseñar el nuevo para que vean qué onda aquí tenemos el nuevo y el lo que más lo que no más más nos va a costar será desconectar este desconectar este este y ahí está bajito veanlo ahí está pero nada más es un clip que igual que le tienes que presionar hacia abajo y sacarlo este otro pues ya les enseñe como yo ya lo desconecté de ahí y aquí lo estoy desconectando también de aquí si se me deja verdad y ese fue el gris hay otro bien tiene doble por la parte de atrás está otro que hay que con el desconectarlo al revés aquí lo vamos a asumir igual con este y pues lo estaremos desconectando ahí está vean ya lo puedo sacar de aquí se desconectó ahí está nomás me falta el de ahí abajo en este caso está amarrado con zip tie lo voy a trozar de aquí y regresamos pues listo muchachos ya lo desconecté ya trocé el zip tie y con este lo levanté desde esta parte lo hice hacia arriba y ya se desconectó ahí está aquí está la parte viejita y estaremos metiendo el nuevo de igual manera pues lo tenemos que conectar ahí y ponerlo para atrás así que manos a la obra con las dos manos pues ahí está muchachos ya lo conecte ahí bien fácil y sencillo ahora lo vamos a volver a poner por ahí ahí lleva una posición aquí abajo donde están la punta de mi dedo tienen plástico no se deja ahí entró ahí está fácilmente ya entró ahí aquí ya le podremos poner su tornillo claro si es que se me presenta verdad dónde va pero lo vamos a centrar porque tiene que tener una posición donde tiene que quedar exactamente ahí está ahí quedó metete no saben que estando grabando los tornillos como que no se quieren presentar vamos a meterlo esto muchachos aquí ya está metiendo el de abajo ahí quedó vamos a presentar el otro y listo ahora vamos a abrir el switch ya de una vez antes de poner las tapaderas para atrás vamos a abrirle a la llave y ahí está vamos a ver ahí está prendida la luz alta la quitamos ahí está ya se quitó ahora ponemos direccional para aquel lado y ahí quedó a ver si alcanzan a ver clarito aunque tengo mi luz prendida pero ahí está bien la pasamos para la izquierda listo la pasamos para la derecha listo ahora prendemos las altas de aquí listo las hacemos hacia adelante y se deben de quedar prendidas bien cuando tú jalas para atrás esta palanca se prenden allá bien ahí está se prendieron las azules la manita azul que se ve ahí son las luces altas ahora la vamos a poner para adelante se deben de quedar prendidas ahí está bien ahí tenemos las luces altas y allá también hay hasta allá se miren ahí las quite ahí están puestas bien y ahí está nada más esto esto pasa en toda la chevy la chevy uplander chevy ventura la buik todo chevy silverado 1500 chevy la suburban toda la chevy se le va a la manita la esta cuando se prenden las luces altas deslumbras al de enfrente y también si te toca ver un policía si te mira que llevas las luces altas inmediatamente se va a regresar sobre ti y pues a ver qué onda tiquecito ahí mientras si llevas licencia o aseguranza pues ya te salvaste pero si no ahí tienes unos tres tickets encimados y arriesgando que te quiten el carro todo por simplemente cambiar esta no cambiar este digo no son los focos no son los los bulbos como quien dice nada más es la palanca de los direccionales y pues aquí les enseño el número de parte este tiene garantía de por vida y pues es el estándar aquí marca estándar y pues ahí está el número de parte ok ya no me voy a armar para atrás para no hacer más largo mi vídeo pues ya saben simplemente hay que quitar este no tengas miedo en arrancar esta cosa y voy a cerrar este nada más va metido ahí y le vas a dar un golpecito hacia adentro a este cuando pero lo vas a poner en posición para que caiga bien en posición de donde va la llave y tiene su posición de los tres puntitos que están ahí ok después no más le das un golpecito hacia adentro y se estará metiendo ok pues espero en algo te sirva el vídeo mecánico sánchez desde la finiquera un cordial saludo a todos seguimos avanzando cambio fuera a red con la que barre un saludo a todos seguimos avanzando más